Bien, estamos con Karen Ferreira. Karen, la alegría de volver a convertir, te había tocado con gimnasia el torneo pasado y ahora de vuelta. Sí, sí, lo buscamos siempre con Ana porque solamente vamos cuando somos córner, así que cuando somos córner nos ponemos re felices. Igual, te notó con más convicción porque hubo un tiro que pegaste de afuera del área que pegó en el palo, así que me imagino que si por un gol te empezás a pegar de afuera ya para adelante van a venir muchos más. Sí, porque me pusieron a jugar de 5 y de un poquito más adelante me animo más a pegarle de afuera, me animo porque ya he jugado en otras posiciones, he jugado en Scurcio, he jugado de 8, de 5. Sabía un plantel que lo conocías en Armenio, ¿puede ser? Sí, las conozco, son todas cerca de donde yo vivo, yo soy, nací en Ingeniero Maggi y Armenio está ahí nomás a 10 minutos, es en Dique Luján y las conozco todas las chicas porque jugué toda mi vida por allá y siempre he jugado con ellas. ¿Un partido distinto por eso? No, porque siempre hubo mucha rivalidad allá donde yo vivo, es mucha más la rivalidad, así que me gusta jugar esos partidos. ¿Qué te dijeron adentro después del gol? Conozco una de las chicas que antes era la arquera, que es Michelle, y me dijo, no perdoná, Ferra. Preguntarte también por la relación con Ana, porque siempre vemos que cuando Ana, que encima la jugada que más minutos tiene, una de las pocas que no convierte, medio como que hay un chiste ahí de por medio, ¿no? Siempre me dice, dejámelo pasar a mí, dejámelo pasar a mí. Y hoy, no te perdono, te dijo lo mismo. Sí, hoy me decía, todas las veces me dijo lo mismo. Entonces el próximo gol va dedicado a Ana, me imagino. Bueno, ya en la cuenta personal de la saga central va a dos a cero. Voy ganando por ahora. Los goles siempre se los dedico a mi abuela, que me mira siempre de arriba, así que no hay chance que se los dedique a otra persona. Gracias, Karen. Gracias.